¡Babilonia! 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 Nuestra última misión consiste en encontrar los jardines legendarios de Babilonia. La leyenda dice que en un templo se guardaba una estatua de oro. Debemos encontrar Babilonia y el templo para poder llevar la estatua al museo. Pulsa el botón X para continuar. ¡Has llegado a Babilonia! Ahora solo hay que encontrar la estatua de oro. Los peces que llevamos son cuatro mundos. Uy, parece una policía. Te has cambiado de color. Vale, hay peces que van saltando. Pirañas, supongo. Deduzco. ¡Babilonia! Mira los peces, como vamos a andar. ¿En serio? Le he llamado... ¡Me cago en la hostia! La llama a dos peces voladores Me parece un carpa ¡Cojones, tío! Vale Otro de estos saltos que me molan Me molan mogollón Claro que sí Di que sí Saltos de estos que están ligeramente ¡Joder! Ligeramente inclinados Porque van súper bien Y seguramente Tienes un rato Para Nelúfares Muy bien Di que sí No saltes ¿Para qué? ¿Para qué vas a saltar? Si te puedes caer directamente ¿Qué? No había otra forma de poner las plataformas Que poner las ¡Cojones! Vale No Esta vez sí que ha sido culpa mía Vale Le he saltado mal Pero siempre es culpa tuya No Casi nunca es culpa mía Yo soy perfecto En su momento ¡Que sea tan fantástica! No la veo Si no me la muestras Tampoco está ¡Ay! Me he caído Oh Hay un Una tortuga ¿Te escondes? ¿O no? No No aparece ¿No? Pero si me pongo encima tuyo Seguramente Hay un He visto ahí Pero Vale Zapatos elásticos También es Vibra un poquitín En mando Cuando coges los diamantes Y ya está Vale Ahora Me encanta ¡Joder! Bien Ahora se le gasta En los zapatos Muy bien A ver No lo veo En serio O sea Intento mirar ¿Dónde está La cuerda Para engancharme? Pero no puedo Engancharme La puta cuerda ¿Por qué? Me ponen esa Vale 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 No me digas Pues súbete La tortuga Cogemos el otro O pasamos Vamos a pasar Vale 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 Voy a ir haciendo Quick Save ¿Eh? Porque O sea No que sea difícil Pero Ya lo veis Que es que El control Joder Tío Zapatillas elásticas Tío En serio No sé Es que Eres Oh Venga En serio Se has tirado Y la ha cogido Es increíble Tío No me esperaba Eso Mira Una noria Vale Está Bien Solamente tiene Un aspa Vale A ver Claro El problema Es que No veía Cuando Tengo que saltar Vale Bueno Un poco original Es Pero Si es que Las cuerdas No son diferentes El problema Está En saber Ahora que Vale Vamos Ahí Uno ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Le Le Puso hacia delante Y salta Y no salta No salta Se hace un salto Vertical ¿Por qué? Porque es imbecil La chica Entonces Me cago Me cago En todo No Ahora Ah Muy bien Te caes al agua Directamente Es que es jodido Tío Es jodidísimo Ahora no sé Si saltar a esa O se va O se va a hundir Porque Vale Vamos a darle Quicksafe aquí El problema Es que No me molestaría Joder tío Si el Quicksafe Nunca fallara ¿No? Bueno Quicksafe No El Quickloat ¿No? Cargar la partida No fallara Pero Falla Y te joden Un montón Vale Hay corazoncitos Ahí Que me dan Igual Gracias Muchas Gracias Era Lo que Esperaba Me ha hecho Super ilusión Justamente Saltar Cuando venía El pez Voy a ir salvándolo Aquí Porque En serio Ahora diría Salta por el lado Y ¿Veis? No ¿Veis? ¿Veis? Se me va a petar El juego Y no quiero Que se pete Por favor No te pites El juego Me cago en la puta Tío Me odias ¿Verdad? Puto juego Me odias Es que Tienes que saltar Desde la esquinita Vale Llevamos Diez minutos Para una pantalla Y todavía No la hemos pasado Otra vez Zapatillas A los muelles Pero que no quiero Zapatillas De muelles Vale Están lo suficientemente Pegadas Vale Vale Con las zapatillas Podemos coger Lo que hay A la izquierda Pero ya hemos Conseguido Yo creo Muchos diamantitos O sea que No tendríamos Porque Necesitan más Creo yo Vale Vamos Tortuga Tortuguita Tengo miedo De que segunda Si te quedas Mucho rato Por eso estoy ahí En tensión Vale Venga Vamos En serio Tío En serio Me he quedado Solamente Una vida O sea Es maravilloso La vida Es maravillosa Es maravillosa La vida Cuando te caes Aún es Más maravillosa Quiero una vida Quiero una vida ¿Qué me da? ¿Escudo? Bueno Shield Aunque lo hemos pillado Demasiado tarde Porque Se cruzan ¿No? Ah No se cruzan Ah Pero En serio Tío Vale Eso puede ser Que nos llevara A algún sitio Pero vamos a Hacer un Quicksafe Aquí Vale Parece que Tenemos que saltar Lo cual Ya sabéis que Cada salto En este juego Es un suplicio Entonces Madre mía No me han dado De purís O sea Vamos Que no sé por qué No me han dado Básicamente Joder Joder Tío Te quiere Quieres terminarte Ya Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto ¿Eh? ¿Por qué? No me jodas No Que lo he salvado Justo Cuando estaba Muriendo Pensaba Que no se caían Habéis visto Que os he dicho En varias veces No me he quedado Mucho rato ahí Porque Si se va a caer O no Escribe tu nombre Resaltando las letras ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha hundido Bienvenido Cosa el botón Si Si quieres Oh Bueno Pues me Me toca hacer un corte Pero tengo que hacer otra vez Todo eso Con lo largo que ha sido Hostia Puta Que rabia me da ¿Eh? Oh Pensaba que ya estaba Digo ya Babilonia Vamos En busca de Babilonia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me la tanto pedir Bueno Pues nada Hago una pequeña pausa Y regresamos En un momento ¿Vale? Vale Pues más o menos Estamos En el mismo sitio Más o menos ¿Vale? Creo que nos falta Un poquitín Pero Madre mía Creo que Estamos En La zona ¿No? Donde Manda cojones Manda cojones Manda cojones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Juego ¿Por qué? ¿Por qué? Solo pregunto ¿Por qué? Vale 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 Venga Ahora En serio Barbie ¿En serio? ¿Tú has creído Que era oportuno Después de haberlo hecho bien Caerte Pero ¿Por qué no saltas, tío? O sea En serio ¿Qué te pasa? ¿Por qué no saltas? ¿Tienes problemita? ¿Tienes alguna dolencia o algo? Me cago en la hora Hostia Ya ahora no llega Me cago en Todo, tío Es que Puto mierda Control De los cojones Que se queda como lagreado Ah Sí He esperado demasiado No quiero saltar Tan Tan De esto Tan Exagerado Ah Su Me cago en el programador De la mecánica Vale, gracias Y ahora viene Otro de estos De los De las cuerdas De esas cuerdas fantásticas Que dices Uff Menos más que ha funcionado Porque Íntimamente Vale Oh, gracias Bueno, parece que ya llegamos al final ¿No? Vamos a llegar hasta una puesta de sol Porque Y me cago en el quicksave Porque No me finio un pelo ¿Sabes? No Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Salta fuera Ahora Me cago en la puta Bueno, no pasa nada No pasa nada Pensaba que podría saltar Vale, no Vale, pensaba que Uff No sé ni cómo ha llegado hasta ahí Pero bueno, es igual A veces En los juegos que tienen un control de esta forma Ah El tener suerte También es importante Me dio el puto pez Vale ¡No! ¿Pero qué haces, tío? Tía ¿Pero qué has hecho? Bueno Enhorabuena Has terminado este nivel Pulsa el botón X Para continuar Pulse el No, lo guardo ya Porque si no Como nos equivoquemos otra vez Eso es lo peor Muchas veces con el quicksave Para guardar Porque claro Lo guardas siempre en un mismo slot No vas a ir cambiando ¿No? Y Sin querer Te equivocas Pulsas Pulse el Y se te graba en un sitio mejor Muriéndote Y dices ya Vale, gracias Vayas del jardín En teoría Una vez que lo pasamos otro Ya está Este sería El último capítulo ¿Qué es esto? A ver si esta tortuga Nos da un paseo Me cago en la hostia Vale, yo creo que Madre mía Muy mal Muy mal Espera un momento No 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 llegamos Ahora sí Tío Pero Es que No veis Tío Lo veis Intento saltar Pero no Se queda Atorada Ahí No Me cago en todo ¿Por qué? Me cago en la hostia No No llego Mejor darle aquí Ahora Ya hemos pulsado Me cago en la hostia Tío ¿Qué te pasa con el control? Tío En serio Tiene grandes problemas Con el control Que hace cosas Que yo no Que yo no hago Tío Yo estoy quieto Vale Ahora esperamos que La mierda esa no Vale Gracias Tío Es imbécil ¿Vale? Eres un tonto al culo Me va a costar un huevo Pasar esto Tío Ah La puerta sería esto Que le den por culo a la puerta Estupendísimo Joder Tío ¿En serio? Parece Que lo hacen para joder Se escucha sonido Antes de salir Vale Ahora esta es capaz De hundirse Sí Me encanta Me encanta Porque Ahora se hunde O sea Yo no puedo hacer nada Me cago No puedo hacer nada 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 Ah, me puedo frenar Voy a ir salvándolo, ¿sabéis? Ah, ¿ya está? Me imagino que... ¡Vamos con los callejones sin salida! Bueno, se supone que hay cosas, ¿no? ¡Yuhuu! Vale, me he dejado uno Bastante obvio, ¿no? De dónde... Por dónde hay que ir ¡Yuhuu! Bueno, mira, no está mal del todo, ¿no? Vale, para la derecha Baja, baja No sé si te tienes que acachar ahí, ¿eh? Pero yo lo doy para atrás porque... Venga ya, venga ya Explícale el cuenta a otro, tío Ah, mal, callejón sin salida tiene... Tela... Tela arañas No me ha tocado, tío No me ha tocado Lo habéis visto Ha sido... Nah, un simple roce de píxel Con lo fácil que es, tío Y... Ah... Hostia Vale Tito, 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 uh... Pup, pup Y quick save Yo me agacho Que siempre es mejor Y eso parece ya al final, ¿verdad? No Uy, despidazo rápido, ¿no? Sí, sí, parece al final ya, ¿no? ¡Uuuu! Acabo de flotar... En... En una parte sólida Sí, ¿no? Cucum Vale, a ver Hombre Yo no... Como siempre digo No es por llamar la contraria al juego Pero no me has tocado... Vale ¿Esto qué hace? Vale ¿Eso qué? Pero daría igual, ¿no? Ah, no Vale, vale Cada uno Este Este Ya está Quick save ¿Me da tiempo? No Vaya chorrazo Vale 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 Hombre, a ver si me parece que son las más difíciles, ¿no? La... La... El último mundo No, pero que Que jode un montón, ¿no? Porque Paso de coger eso Vale Saltar Venga ¿Más? Bueno No me molesta porque es fácil Vale A lo mejor ahora no Ahora es mucho más complicado Es un corazón El latir de un corazoncito Que me voy Vale Hemos comprobado que sí Me estaba agachando Y era lo que había que hacer Agacharse Así que la duda de Me estaba agachando Por alguna razón Sí Venga Venga Que me quiero pasar el juego ¿Cuánto llevamos? Por cierto Espérate Que no me veo Ahora mismo Un momento Llevamos 30 minutos Y vamos por el segundo mundo Vamos lento Estamos yendo lento Aunque claro Este mundo es un poco más rápido Pero es largo Y el Madre mía Que volcamos Pero es que el otro mundo Era El de los saltitos Es que era lento Por mucho que quieres ir rápido El control No te lo permite Y nos quejamos De controles de ahora Y entonces teníamos juegos Como estos Pero Venga Hombre Que no te has chocado Que le estoy dando Serio ¿Eh? Le estoy dando Para La derecha A ver Estoy pulsando La derecha Todo el rato Y no No tira No va A ver Vamos a salvarlo Aquí Tío ¿Qué está pasando? Venga A ver Ahora Joder Pues menos Más que dice Que son rápido Porque Van esto Más lento Que Encima Es súper largo Están repitiendo Una mecánica Muchas veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a llegar? ¿O alguna vez? ¿O...? Porque madre mía Vamos a bajar No sé lo que estamos Pero estamos Abajo del todo De la montaña Ya Porque Si os fijáis Todo esto Es bajada ¿No? Y hemos bajado Dos tramos De estos Vamos Despacito Vamos muy Despacito Bajando Esto Oh mira Ahí se ha visto Una cosa naranja Significa que Estaremos a punto ¿No? Otra vez igual ¿No? Esto ha sido totalmente Increíble Es como si fuera agua Tío Muy bien Has terminado Tu nivel Pulsa el botón X Para continuar La partida Pulsa el No Pulso para guardar La partida Joder Madre mía Para guardar La partida Vale Nos quedan Dos cuadraditos Simplemente Nos queda Esta y la otra Y ya está Y después Me imagino Que el 100% Pues si lo consigues Todo ¿No? Prácticamente Está pasado Vamos Está pasadísimo La torre Mientras que no sean tortuga Y cosas de esas raras Por mi bien ¿Qué pasa ahora? Vale No me lo esperaba Que colorines ¿No? Tienen la torre Vale Eso que son Plataforma Me cago Muy bien Claro Como Va tan bien Los saltos Vale Pero bueno Mientras que no sean De los otros Vale Esto va a ir Por tiempo Segurísimo Y me va a joder Un montón Vale Muy bien Pero tío O sea En serio Está como demasiado Alejado No veo El salto Lo tengo que intuir Vale Y se cerraba La puerta Vale Esto ¿Qué coño Haces? Por favor Normal Y voy a decir Por favor No me pongas En otra En otra posición La Claro Ponmelo para ese lado Que siempre va bien Bueno Mientras que sean saltos rectos No pasa nada No pasa nada Mientras sean saltitos rectos Vale No pasa nada Esto es fácil Esto es fácil Voy a pillar esto Porque mira Para lo de la vida Vale Aquí pasa algo raro No sé lo que es esto Pero Simplemente bonito Oh Una llave Vale Aquí Vale A ver ¿Otra llave? Tres llaves ¿Para qué me pone Tres llaves? Tres cofres delante O sea ¿Qué sentido tiene? Vale Con esto podemos pasar Sin ningún problema Gracias 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 ¿Se abre? Sí Pero muy lento Vale Lo quería hacer He querido ir rápido Digo ¿Acelero? Mira la foto de Barbie Se quedaba ahí Como en el cuadro He querido ir rápido Digo Ya la pulso Y automáticamente Se pone a andar No, no Hay un pequeño Retrasito Y estamos consiguiendo Todo es para conseguir Un espejo ¿Eh? ¿Qué dices tú? No sé yo Pero un espejo Tío ¿En serio? Un espejo Con poderes mágicos ¿Vale? Pero al fin y al cabo Sigue siendo un espejo Un espejo Para mirarte ¿Por qué? Porque eres una chica Vale ¿What? Bueno Vale Vale Un momento que Antes ha coincidido Ahora Vale Un momento ¿Tenemos que ir hasta ahí? Vale No A ver Vale 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 Esto parece Parece muy sencillo ¿Eh? O sea No puede pillarlo ¿Eh? Ah Prataformas lentas Bueno No le vamos a decir Que no Vale 52 segundos En plataforma lenta Aunque con lo lento que va Si que te consume Los segundos Porque va muy despacito Ah Me parece Súper justo Me parece Súper justo Lo que acaba de pasar Porque este juego Es de lo más justo De todo No sé si es mejor O peor Lo de La mierda esta De Plataformas lentas Tío En serio Yo prefiero A la velocidad Normal ¿Eh? ¿Qué? Se ha caído Tío Tiene menos Totas Que Lara Tampoco es tan difícil ¿No? Con las plataformas Normales Es que yo creo Que hasta Que eso está mejor Vale Ese salto Que ha hecho ahí No tengo ni idea De por qué ha sido Vale Esto está Descompensado Totalmente ¿No? ¿Ahora? Es que como Salte Están Pero ¿Dónde Te has Chocado? ¿En serio Tío? ¿Dónde Te has Oh No sé Tío ¿Dónde ¿Dónde Esa? Vale Hace un quick save Aquí A ver Ponte más Por este sitio Porque Tío Pareces tonta De hecho Acá En los sitios Más tontos Mira que No es difícil Ni nada Pero Soy un hámster Ahora sale Disparada Ahí Vale A ver ¿Y esto Qué será? Ah Uno de estos Abrirá la puerta ¿Verdad? Sí ¿La otra También? No lo sé Lo único Que sé Es que Con lo lento Que vamos Como se Cierra la puerta Yo salto Ya Me han dado algo Aquí Invulnerable Va Claro Sí Vale Lo he intentado He intentado Saltar Pero Ya veis Que Las plataformas De este juego Son Regalito Del cielo Qué ganas De que se termine Tío El sufrimiento Vale Vamos por aquí No hay prisa Uy coño Qué cerca Anda Ah Vale Que se Que se caen También Normal Vale Podríamos decir Que es normal Pero Vamos 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 Me cago En todo A ver Ahora Venga Vamos 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 Vale Estrella Vale Vale ¿Para qué? Enséñame El ojo Estrella Una Espérate No Llego A comprender Un momento A ver Un momento ¿Por qué no puedo Piar eso? Vale Porque está Más aquí Vale Que veo un objeto ahí Y me pone nervioso A ver Dicen Estrella A lo mejor Tienes que quedarte Un rato Vale A ver Vamos a hacerlo Vale Estrella Tampoco No Ocho Vale A ver Si te O sea Saltar No puedo Porque llega Un punto De que aquí No podemos Pasar O sea Que En teoría Es Ocho Siete Seis Cinco Ocho Siete Seis Vale Ya está Pues yo creo que antes Lo había hecho también bien Pero bueno El juego dice que no Pues dice que no Es lo que dice Muy bien Abrite Azul Azul Primero vamos a pillar Todo esto Mierda Vale Tenemos que Poner todas las plataformas En los azules Vamos a poner primero Esa ¿Cuánto llevamos? Cuarenta y siete minutos Este va a ser más largo Vale Uno aquí Madre mía Que sistema de seguridad Tenían Tenían los antiguos No que difícil Hace falta un máster En la ecología Por eso se ha hecho Arqueóloga Tampoco necesita Mucho más Ahí está Y ahora nos queda Este que va aquí A ver ¿Qué te pasa? Eres Eres tú Que no estás Del todo bien Puesto No Te faltas un poquitín Joder Tío ¿En serio? ¿En serio? No está No va a dar nada ¿No? Vale La uno, la dos, la tres Espérate Es un acertijo Tres Uno, uno Dos, uno Tres Uno, uno Dos Uno, uno Tres, uno, uno Tres, uno, uno Hay que hacer una combinación Tres, uno, uno Dos, uno, uno Uno, uno, uno Sería, ¿no? O sea, tres Tres, uno, uno Dos, uno Uno Y ahora Uno 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 Tres, uno, uno Dos, uno, uno Tres, uno, uno Tres, uno, uno Ah, tengo que Hacer esta combinación Estos deben ser máquinas teleportadoras Creo que hay que hacer Vale, estamos como girando esto Me cago en todo Me cago en este Vale, con esto Vale, hemos abierto un cofre de aquí Un cofre, un pasillo aquí Venga, otro Alienígenas Babilonia son de aliens ¿Quieres ponerte aquí en medio? Madre mía Vale, a ver Esto no parece tan difícil Bueno, eso de que no es difícil Discrepo Necesito saltar antes de que se caiga esto Vale Vale, primero Vamos a hacer lo que vaya para allá Así Vale Correcto A ver No tenemos más remedio Que hacerlo cuando baje Lo he hecho bien Lo he hecho bien He saltado bien Pero Como ya sabéis que esto salta cuando salga de los cojones Pues No parece que esto se pueda caer Pero Vale, otro ¿Que es por este lado? ¿O por atrás? Por este lado Vale Otro Ahora hemos abierto de la derecha ¿No? Seguramente Quick save ¿Te quieres meter? ¿O no? Joder No se metía A ver Bueno Parece Simple Plataforma Pero bueno No, son complicadas Pasando de coger eso Muy fácil este, ¿no? El primero El primero ha sido el más complicado de todos Vale Perfecto Se abre la puerta Los saltos, tío Una llave verde Bien hecho Has terminado otro nivel Aquí estamos Casi en la estatua de oro Pulsa el botón X Para continuar Pulsa Pulsa Vale Vamos a la estatua de oro Y en teoría terminamos el juego, ¿no? Espero que no quede ninguna pantalla más Pero bueno Bueno, no Es imposible que quede una pantalla más Porque El porcentaje Ahora lo veis, ¿no? Está A full Prácticamente O sea Me queda Nada El botoncito El botoncito El boss este Y Y los Diamantitos Que me he dejado por ahí Una planta carnívora Pero no tiene ojos Vale 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 Esos atrapamoscas parecen hambrientas Sí, ¿no? Vale Vale Se supone que puedo pasar por encima de ellos Vale Vale, vale, vale Mejor esperar Vale, que se cierre la primera vez No se cierra porque este es de otro color No te detengas al cruzar por donde la planta Pero que no me detengo, tío No es mi intención detenerme Pero Esa planta te está lanzando semillas Ya, ya me da cuenta ya Paso de ti Paso de ti Guau, que difícil Seguro que el arte Enhorabuena Has terminado este nivel Pulsa el botón X Para continuar la partida Lo voy a guardar Vale Ha sido súper fácil Te está lanzando las semillas Y simplemente he hecho Para guardar la partida Vale, pues vemos el vídeo final y ya está Pulsa el botón X Será un vídeo seguramente Ahí está Tan 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 A lo, llega Jones No hay nada ¡Increíble! ¡Has hecho un gran trabajo, Barbie! ¡Muchas gracias, profesor! ¡No ha sido fácil, pero lo he pasado genial! ¡Excelente! ¡Veamos qué misterios esconde este espejo! ¡Pues esto ha sido todo! ¡Vadria exploradora! ¡Verdad mierda de vídeo! ¡Que nos han deleitado después de haber hecho tanto sufrimiento! ¡Pero bueno, aquí lo tenemos! ¡Vamos! Como habéis visto, y después de mis numerables quejas, ¿vale? Pues poco más se puede decir, ¿no? Gráficamente, bueno, pues los diseños y esas cosas de algunos enemigos y tal, pues no están del todo mal, ¿vale? Están justicos, pero están bien, ¿no? O sea, hay juegos mucho peores, ¿vale? Gráficamente. A nivel de gráfico, ¿vale? Después ya el control es horrible, ¿vale? Es basura infecta, es suspenso en control. O sea, estaría como un cuatro y medio en suspenso, ¿no? O sea, no llega... le falta un poquitín para el probado o un cuatro, ¿no? No llega de aprobado, ¿no? Porque falla bastante el control. Las dificultades también es muy nula, ¿no? Es muy básica. Y bueno, sonido y todo eso, es que tampoco se puede decir mucho, ¿vale? Es un juego que es bastante malo, ¿vale? No... Yo creo que a nivel global... Yo le daría un 5, ¿eh? O sea... Justo, porque es un juego que se puede jugar, ¿vale? La prueba está en que me lo he pasado, ¿vale? O sea, que se puede jugar, te lo puedes pasar. Te puede entretener un poco, ¿vale? Simplemente por ver a ver lo que pasa, ver las diferentes pantallas y todo eso. Pero ya está. No tiene nada más. Ni historia destaca. Ni en sonido. Ni en música. No sé, no... Es todo muy... Un juego de aficionado, justito, justito, a lo que... Bienvenida a Barbie Exploradora. Podrías elegir si quieres jugar una partida para una o dos jugadoras, cargar una partida existente o camp... Si quieres entrenar en la sala de realidad virtual, pulsa ahora el... Quiero ver qué se estudia. Jejeje, la gafa de realidad virtual. Bienvenida al nivel de entrenamiento de realidad virtual. Para caminar, pulsa y mantén pulsado el botón R1 y usa los botones de dirección. Si caminas, no es posible que caigas por accidente en un pozo o un agujero. Pero si corres, puede que no consigas detenerte a tiempo. Bip, ¡oops! Pues nada, está bien. Te lo van explicando, vale. ¡Ah! Curioso. ¿Vale? No? Osea, quería verlo, no? Quería ver cómo... Cómo era esto, no? Pues nada. Hasta aquí lo dejamos. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya... Lo que digo siempre, ¿no? Dadle al like y nos vemos en el siguiente video. Estás bien...